Tú, lo has dicho en varias ocasiones, que he ido atrás a Mágico González como jugador, que lo has visto siempre como referente, incluso he visto que tenía vídeos de él. ¿Le has llegado a conocer? Sí, sí, estuve en su casa y se venía a comer con nosotros al restaurante donde comíamos, donde nos pagaba el Cádiz la comida, la pensión y también los estudios. Y lo del Mago era llegar a lo que es el restaurante y flipar en colores, porque había veces que no traía zapatillas, otro día chaquetón, lo iba regalando por la calle a la gente que lo necesitaba. Y después, futbolísticamente, te puedes imaginar a un tío el cual te hacía la rabona, cambios de orientación de 40 metros, te tiraba falta, penaltis, decía de 10 te marcó 9. Y a Bermel cogía y de penaltis, de rabona la ponía a un lado y a otro. He de decir que nos escapábamos algunos del colegio, entonces FP, yo estuve estudiando un año carpintería, otro año estuve estudiando automoción, y ya con 17 años, el último año, me obligaban a estudiar, y estudié auxiliar de clínica. Porque éstas eran todos chavalas, y éramos tres chavales, entonces no lo pasábamos de categoría, pero nos escapábamos de lo que es el instituto para ir a ver los partidos de los jueves del Mago, de Mágico González. Era otro mundo, muchos dices, joder, que exagerado, todos los que jugaste y hubiste y al Mago decidís siempre lo mismo, digo, esto es muy fácil, hay un, a día de hoy en YouTube y todas las movidas, te metes un vídeo que hay de 13 minutos y después viene y dices, coño, pero si hacía rabona y caño, y hacía un regate que con el interior y en el aire la cambiaba con el exterior, y ya todo Carranza decía, ahora, 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 y era cuando iba a hacer el interior exterior, pero no abajo, lo echaba arriba, y es que yo no he visto nada igual, no, no, yo, y ni lo intente, no, 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 si tienes problemas de menisco y eso se te puede, sí, sí, pero era único, genuino, pero a la vez único. Y estando con él, ¿cómo es como persona? Porque siempre se le ha visto así como muy tranquilo, sí, lo que llamaban encima era que era un tío muy culto, que parecía la sensación de ser un bohemio, pero después siempre te dejaba unas frases que te hacía pensar y, coño, qué es lo que ha dicho el mago, pero un tío muy, muy preparado, pero a la vez también muy bohemio, no sé, ahora que se lleva tanto, ¿no?, el tema de la meditación y el budismo y todo, digo, el mago lo mismo, está en casa y el tío relajado, pero después se transformaba un poquito por la noche, la noche a ella era un poco menos controlable. Ahí cambiamos todos. Claro, menos controlable y también él venía el salvador, de repente se vio con un sueldo y un dinero importante y a la hora, pero era muy generoso, macho. Él, si no tenía, si tenía que comer cualquier detallito y le daba a la gente de comer por ahí, pues siempre echaba un carro. Después él tenía a Emilio, que era un enano, bueno, un enano que lo llevaba a todo sitio, un forescore XR3 y tenía una ventanita aquí y sacaba de enano por fuera, iba por todo Cádiz y Emilio, no, parecía aquello como la cabalgata o algo así, saludando a... Pero ese no era su mayordomo, ¿no?, o sea, el famoso mayordomo. No, ese, bueno, es que tenía tanta gente alrededor del mago, pero este después hicimos un partido en El Salvador hace 10 años, homenaje a Mágico y la única condición que puso el mago es que fuese Emilio. ¿En serio? Si no, Emilio, él decía que no jugaba, 25.000 personas, el campo lleno, televisión en directo y ahí estaba Emilio en el banquillo, pero Emilio salimos del avión y todas las cámaras, jugamos Francesco y mucha gente de Sudamericano contra el Cádiz y las cámaras se fueron para Emilio, macho, el mago se fue para Emilio, levantó, bueno, fue a programas de televisión con nosotros, Emilio fue y en el minuto 89, de repente, claro, se escuchaba en el campo, ¡Emilio! Coño, la gente quería que saliese Emilio. Increíble. No, no, que lo vestimos y jugó Emilio, tenía unas panamas ya de estas así, grandes, macho, que le estaban las medias y le dijo, Hugo, va calentado, calienta, y se comía calentado, y dice, sí, ve, y vuelve, y dice, no, mientras voy y vuelvo ya ha terminado el partido, ¿cómo voy a calentar? Entonces lo cambiaron por mí, yo me fui y jugó tres, cuatro minutos y todo el campo, y fue la única condición que puso el mago, es si no iba Emilio, no jugaba, y no vea la que tenía montada allí en El Salvador, porque se paralizó El Salvador para ese partido. Increíble. Nada más, un prenda a un tío, una nobleza y un corazón, lo pasaba y después, bueno, pues, se le iba un poco la pinza. He llegado a escuchar incluso comparativas que decían, si Mágico hubiese querido, hubiese sido mejor que Maradona, tú que has estado muy cerca con él, tú de verdad crees que hasta ese... Yo me quedo con lo que dijo Maradona, que hicieron una gira por Estados Unidos, jugaron contra el Cosmo y todo el rollo, iba Mario Sillo, que también jugó en el Málaga y en el Cádiz, y Mágico González, y le preguntaron a Maradona, oye, ¿qué tal la gira? Y dice, pues sorprendido, y eso, dice, no me la dan a mí, se la dan al mago, ¿cómo? Y dice, joder, que todas las pelotas van para Jorge. Dice, pero ¿qué te tiene que envidiar? Y decía, pues visto entrenando y jugando, creo que le tengo que envidiar yo a alguna que otra cosa, y ya el otro día, no sé, colgó en Instagram o algo Maradona, comparándole que nunca había tenido, ¿no?, gente que... Un rival, el rival. Un rival y metía al mago, metía entre ellos. Sí, señor, es verdad. Sí, sí, pues ya te digo, se quedó prendado el Diego del mago.